Hola a todos Esta vez les quería mostrar una partida de Dark Souls Porque pues mi internet había estado inestable No había podido hacer mi directo Como lo hago normalmente los sábados Y de todos modos quería dar una demostración De lo sencillo que puede ser llegar a las gárgolas Y matarlas con una... Digamos sin farmear, sin llegar muy lejos En cuanto a tu poder como personaje Y lo quería demostrar con un guerrero específico Porque, bueno, uno, el guerrero es una de mis clases favoritas Para clases físicas, ya sea fuerza o de destreza Y dos, es que otra persona que conozco Ha tenido problemas para hacer justo esto Y yo creo que una demostración visual Tal vez ayudaría muchísimo Y pues en vez de hacer esto fuera de línea Lo decidí grabar Bueno, supongo que sí estoy fuera de línea Pero lo decidí grabar Pero, you know Antes, you know Disculpen mi pochismo Pero Me gustaría explicar Un poco de las clases iniciales de Dark Souls Específicamente Y un poquito de los stats Y los voy a explicar en el orden que lo tenemos aquí Mis traducciones van a estar un poco Feas Porque nunca he jugado este juego Sinceramente En español Pero espero que me aguanten Porque el orden, de hecho, de los stats Es bastante universal No he visto que cambie en las distintas versiones Y si ven los simbolitos Va a quedar claro Entonces, voy a empezar Primero con la descripción de los stats Para que entiendan La idea de las clases conceptualmente hablando Y voy a hacer una descripción extremadamente breve Vitalidad Esto está más importante Es el que generalmente Es más óptimo subir Especialmente al inicio del juego Porque el daño A pesar de que el daño Sí depende de tus stats como personaje Al inicio del juego Tu daño va a estar dominado Más por las mejoras de tus armas Entonces realmente Al inicio del juego Lo óptimo Es llegar a los requerimientos De las armas que quieres usar Y nada más subir vida Y aguante En general Y vitalidad Es el stat Que rige Cuánta vida tienes Es que tan rápido te mueres Da dos golpes específicos Y pues básicamente Es tu stat primario De supervivencia El segundo El que tenemos ahí De atunement Le voy a decir mente Porque tiene El rol de mente En general Como en Elden Ring Por ejemplo Ahora que ya existe esto Esto es un stat Específicamente para magia Las clases físicas Generalmente no requieren esto A pesar de que En Dark Souls Existe magia Que no requiere stats mágicos Que se llama piromancia Entonces puede que Haya guerreros Con piromancia de soporte Y solamente tengan Un poco de mente En general Y esa mente iría de 10 para arriba No requiere gran inversión Para tener Y va a ser lo que te va a permitir Aprender hechizos Cualquier Cualquier stat Menor a 10 No va a poder utilizar Hechizos En lo absoluto Va a ser puramente físico Pero Yo por ejemplo Yo voy a querer un slot Para De magia Para poder utilizar Piromancias Entonces este A pesar de eso Voy a escoger guerrero Porque no voy a utilizar Magia desde el principio Eso va a ser algo que Voy a encontrar mucho Después en mi partida El siguiente stat Es el aguante El aguante rige Cuantas acciones Puedes tomar Antes de que tu personaje Pueda descansar Tenga que descansar Perdón Y tenga que regenerar Su aguante Y Cuanto equipo puede cargar Sin ser más lento En general Los siguientes dos stats Son tus stats físicos Fuerza y destreza Fuerza está asociado Al daño Con armas pesadas Como por ejemplo El bandido Que tiene un hacha Y hay mazos Grandes martillos Alabardas Que generalmente Van a escalar Con fuerza El siguiente stat Es destreza Y si piensan Destreza Tal vez piensen En una clase Como un ladrón Estilo RPG Fantasía Que es justamente Para lo que son Estas clases Para lo que fueron Diseñadas Cimitaras Sables Falchones No sé de cómo Se traduce falchón Supongo que va a ser Algo súper extraño Hay una Oz Que escala con destreza La mejor arma de destreza En la opinión De Epic Namro Por ejemplo Y pues esos son Los dos stats físicos De hecho Hay una Hay un tipo de personaje Muy popular Que sube los dos De manera Pareja Y llega hasta Hacer 40 Fuerza 40 de destreza Usa la gran mayoría De armas en el juego Y tiene muy buen Escalamiento físico Es como digamos Los stats De principiante Por excelencia Porque te permiten Experimentar muchísimo Y realmente Lo recomiendo Como primera cosa Y muchas armas Tienen muy buen Potencial de daño Con esos stats De 40 De fuerza 40 de destreza Más o menos Al final del juego Yo generalmente Yo llego la fuerza A 27 Pero eso es por razones De mecánicas de juego Que ahorita No son relevantes Los siguientes Stats Que voy a describir Van a ser Inteligencia y fe Inteligencia y fe Son tus stats Mágicos Inteligencia Más que nada Magia ofensiva Que es De lo que está Encargado el hechicero El hechicero Empieza con Quien sin inteligencia Por ejemplo Puede lanzar Proyectiles Básicamente Láceres azules Hace piu pius Lanza cañones Y el otro stat Es fe El clérigo Rige esto La fe Generalmente Son curaciones O magia De soporte Que da regeneración O más defensa Cosas del estilo No es nada En Digamos Este Muy fuera de lo que son Los estereotipos RPG de fantasía Y el otro stat Que realmente Se ignora Siempre 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 Es resistencia Muchos puntos De resistencia Hacen que una clase Realmente tenga Puntos desperdiciados Y es una de las razones Por la que El forastero No lo escojo Porque tiene Mucha resistencia E inteligencia Tiene a ser Tienen a ser Puntos desperdiciados De entrada Y ya Dada esa descripción Les voy a explicar Las clases En este orden Realmente Este No tiene No tengo mucho Que decir Al respecto Fuera de que Empecemos El primero Es el guerrero Esta es la clase Física Por excelencia Empieza Con dos De las mejores Armas Del juego Un escudo Y una espada Si el escudo Cuenta como arma En Dark Souls Es justa Se equipa Se equipa Justamente como arma Y realmente Tiene muchísimo sentido Que lo maneje Así el juego Porque lo piensa Por medio de tus brazos No brazo izquierdo Brazo derecho Pero bueno Esto no está Ni aquí ni allá El guerrero Es la clase física Balanceada Tiene 13 de fuerza 13 de destreza Buena vida Buena aguante Y realmente No tiene mucho más Es todo lo que tiene Está muy balanceado Tiene los stats Muy bien hechos Para el inicio del juego Y es la razón Por la que Generalmente yo lo escojo La siguiente clase Es el caballero El caballero Tiene un poco de fe Y unos stats físicos Un poquito menores Que el guerrero Pero son suficientes Para hacer funcionar Su combo de escudo Con espada Y empieza con armadura Pesada de entrada A diferencia del guerrero Que tiene armadura mediana Esta armadura Esta armadura Va a permitir Que tu Tanquees Golpes Sin que Sin que tu personaje Sea interrumpido A diferencia de todas Las otras clases Que no tienen armadura Pero esta es una armadura Que puedes conseguir Al inicio del juego Entonces no lo veo Como muchísima ventaja De hecho Te la vas a tener que quitar Porque el caballero No puede rodar Con su equipo Está en la versión Más lenta Entonces este De todos modos No tiene caso No le puedes sacar El juego Que le podría sacar Armadura pesada Y de hecho En este juego Para utilizar armadura Vas a tener que usar Bastante equipo Que encuentras después En el juego Y Dark Souls 1 Te castiga mucho Por pasarte de tu peso A diferencia de Dark Souls 2, 3 Elden Ring Que tienden a ser Mucho más laxos En ese departamento Dark Souls Es conocido Por ser muy castigado Muy castigador En cuanto a tu armadura Entonces este Por eso no escojo Caballero Y no lo recomiendo Porque no tiene Las ventajas Que tiene guerrero Y no puede Sacarle provecho A la armadura Desde el principio Del juego El siguiente Voy a decirle El forastero Wanderer Es aquel Que es el viajero Más que nada Este es una clase De destreza Pero no hace nada Que el guerrero No pueda ser ya de entrada Si quieres empezar Con una cimitarra Supongo que lo podrías Escoger Y tiene un Fashion Muy acá Pero realmente Es una clase física Con demasiada resistencia Inteligencia A mi no me gusta A pesar de que En principio A mi me gustan Los builds de destreza Me iría más por el guerrero Y luego le pongo Unas de mi tarra Básicamente El ladrón Sufre de algo Muy similar Tiene mucha inteligencia De hecho Tiene bastante destreza Poca vida Empieza con un cuchillo Y algo notable Por ejemplo Para speedruns Es que empieza Con algo que se llama La llave maestra El ladrón va a poder Abrir más puertas Que otras clases Porque tiene una llave maestra Que abre ciertas puertas Yo no voy a tomar La llave maestra En esta partida Porque quiero demostrar Digamos Una progresión normal De personaje No voy a usar glitches Ni llaves maestras Ni cosas del estilo Entonces el ladrón Está fuera De mis elecciones El siguiente es el bandido La segunda clase Realmente buena Hasta ahorita Hemos visto En mi opinión Tres desperdicios De clases iniciales Estas no hacen nada Que el guerrero No puede hacer Y el bandido A diferencia del guerrero No está balanceado No está en 13-13 En fuerza y destreza Está muy sesgado Hacia fuerza Con 14 de fuerza 9 de destreza Y 12 de vida Que está muy cercano A lo que Es básicamente un guerrero Nada más que con Un poco más de fuerza Y con él puedes empezar A hacer builds híbridos De fe O de fuerza fe O de fuerza Es 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 realmente La clase física La segunda clase física Más flexible Junto con el guerrero Realmente El guerrero y el bandido Son más o menos La misma clase Con un poquito De stats masajeados Aquí y allá Y va a depender Mucho de tu gusto Cuál escojas Vale la pena Mencionar que El bandido Tiene un escudo Que le da más resistencia A veneno Lo cual puede ser Muy útil En la primera zona Del juego Contra unas ratas Que nos vamos a encontrar Pero voy a seguir Con las clases El cazador Inicia con un arco De entrada El escudo El escudo Es decente Y su armadura También es decente Su espada Es un poco mediocre Pero Es un poco peor Que la que tiene el guerrero Pero no es nada Que lo haga sufrir Tiene bastante destreza Entonces Si quieres empezar Un build de destreza Tal vez El cazador No es mala idea Sobre todo Porque ya tienes un arco El arco Lo vas a tener que comprar Después Si no empiezas Como cazador Pero Pues realmente De nuevo Yo creo que el cazador No hace nada Que el guerrero No haga ya Desgraciadamente Van a escucharme Decir eso Muchas veces De hecho Voy a brincar A la última clase Que es el Deprived No quiero decir El depravado El El ignorado El El desperdicio De piel Empieza Con todos los stats Parejos En 11 Nivel 6 No tiene equipo Más que un mazo Y un escudo De madera Realmente Eso no es tan malo Como suena Porque de todos modos Nos vamos a encuerar Al inicio del juego Porque no tenemos El aguante Para rodar Con el equipo Que tenemos Entonces básicamente Vamos a ser Un depravado Con una espada Y un escudo Mejor Y de nuevo El depravado No hace nada Que no tenga ya El guerrero Entonces En cuanto a Optimización El depravado Es relativamente malo Si lo quieren escoger Solamente por la novedad Está bien Pero nada Te detiene De deshacerte De tu armadura Y quedarte solo Con tu espada ¿No? Y realmente Es el mismo efecto Por eso Opino que esta clase También es un poco Un desperdicio Las siguientes Tres clases De hecho Si tienes Razones de ser Representan Las tres Los tres tipos De magia Que hay en este juego Y voy a empezar Y voy a empezar Con el piromaníaco Porque No Y no con el mago Porque el piromaníaco Solo requiere Mente Que es el atún Mente Que tiene en 12 de ahí Para llevar a cabo Su magia Su magia no escala Ni con inteligencia Ni con fe Puede quedarse Así como está Y solamente subir Stats físicos Mente Vitalidad Y aguante Y tener La mayor efectividad Eso es porque La piromancia No escala con stats Sino que escala Con la mejora De un artículo Específico Que utiliza El piromántico Para Lanzar sus llamas Y eso va a ser Más claro Mientras jueguen Mientras Vayan jugando El juego Porque Nos vamos a encontrar A un NPC Que ofrece Mejorar nuestras habilidades Piromaníacas El siguiente Es el mago El maguito Lanza proyectiles Empieza con una daga Y un escudo De cuero Me parece Y un armamento De las peores Armaduras del juego En cuanto a defensa Pero es muy ligera Entonces vale la pena Tenerla De hecho yo la escojo Para muchos de mis personajes La armadura No la clase Porque es ligera Y puedes ponerte Botas con armadura Y nada más Tener la armadura De pecho Del mago Y de hecho Es una elección Bastante sensata Y la siguiente Es el clérigo El personaje De fe Por excelencia Empieza con curaciones Con un mazo La cual es una De las mejores Almas del juego Y un escudo decente El clérigo Es una clase Bastante buena Para principiantes También lo recomiendo Sobre todo Porque el mazo Es un arma Muy buena Y si lo tomas A dos manos Vas a hacer ya Muchísimo daño Porque escala Muy bien Con fuerza Me parece Que ya acabé Las clases Entonces voy a escoger Guerrero Y voy a empezar De lleno Ah Se me olvidó Una cosa Este Nada importa Aquí Realmente Más que tu clase Y tu Regalo El regalo Más fuerte Por mucho Es la llave maestra Te va a permitir Abrir muchas puertas Que no podrías abrir De otras maneras Las demás cosas Puedes obtenerlas Después en el juego También la llave maestra Pero la llave maestra La obtienes mucho más tarde De lo que Sería útil Entonces realmente Este No tomarla Es No la vas a encontrar En el juego Créanme Es algo un poquito Más especializado Y Lo que sigue Es este Lo que yo voy a tomar Es este anillo El anillo De la bruja vieja Este anillo Me va a permitir Hablar con un NPC Con el cual No podría hablar Hasta que tenga este anillo Y este anillo Está en un lugar Bastante escondido Y recóndito De todo el juego Entonces Voy a dejarlo así Y vamos A empezar Pero no sin Antes de hacer Una pausa breve Ahora regreso Estamos de regreso Una disculpa Entonces vamos a darle Aceptar Y empezamos el juego Voy a dejar Que las cinemáticas Pues pasen Para Para que ustedes puedan ver Todo el juego Supongo aquellos Que no lo hayan jugado No hayan jugado In the age Of ancients The world Was unformed Shrouded By fog A land A land of grey crags Arched trees And everlasti And everlasti And everlasti Dragons But then There was fire And with fire And with fire And with fire They came They came And found the souls Of lords Within the flame Nito Nito The first of the dead The witch The witch of izanith And her daughters Of chaos Gwyn The lord of sunlight And his faithful nights And the furtive pygmy And the furtive pygmy So easily forgotten With the strength of lords They challenged the dragons They challenged the dragons They challenged the dragons Gwyn's mighty gods Peeled apart Their stone skins And slain The witch's Ruined to great fire Stories Nito Unleashed a piasma Of death And disease And seath The scalers Betrayed his own And the dragons Were no more Thus began The age Of fire But soon The flames Will fade And only dark Will remain Even now There are only embers And man sees Not light But only Endless lights And amongst the living Are seen Carriers Of the accursed Dark side Yes, indeed The dark side Brands the undead And in this land The undead Are corralled And led to the north Where they are locked Away To await The end Of the world This is your fate This is your fate El juego empieza en el asilo curiosamente a pesar de que tenemos armadura mediana no estamos rodando con toda la efectividad posible, lo primero que haces es quitarte todo, siente los pantalones ya vas a poder rodar, el caballero empieza sin poder rodar de entrada, su rodada es muy lenta aquí hay un montón de mensajes que te explican como funciona el combate del juego, como atacar con R1 o con R2 no explica los ataques críticos, eso va después ¿por qué no me dejas hacer un ataque crítico? ¿me vas a dejar hacerte un ataque crítico o no? me parece que no creo que le simone a los ataques críticos ¿tú también? sí voy a tener que mostrarlo después el juego me parece que no lo explica de inmediato pero esta es la manera en que esquivas aprieta círculo, eres totalmente invencible durante la duración de la rodada y es la razón por la que nos quitamos la armadura para poder esquivar de la manera más efectiva no tenemos suficiente vida y ni siquiera el caballero tiene con su armadura tiene suficiente defensa para realmente aguantar golpes entonces la manera más efectiva de sobrevivir en este juego es esquivar o correr este no es un juego donde peleas con todo por ejemplo lo primero que sucede es que nos tupamos con esto se supone que él te enseña una lección no todo está ahí para que pelees contra él si puedes contra las cosas perfecto si no puedes puedes correr y no hay un problema mientras estamos corriendo vamos a ir recogiendo nuestro equipo primero nuestro escudo muy útil ¿no? lo segundo es nuestra arma la espada con la que inicia el guerrero y ya con esto ya deberíamos de poder de hecho déjenme checar si puedo robar me parece que sí sí sabía que con solo los pantalones podíamos rodar creo que no nos podemos poner nada más una vez que pasemos esta zona va a empezar digamos lo bueno te explica que puede ser un backstep que realmente no tiene mucha utilidad en este juego no puede tu backstep no puede ser interrumpido ahorita voy a demostrar ese efecto con una piedra que sale de esa de esas escaleras no hay buena manera de verla realmente si esta es tu primera vez y no sabías de esto seguramente te va a pegar la ves allá arriba pero realmente no estás viendo hacia allá estás viendo abajo y arriba este vamos a ver mira mi backstep no puede ser interrumpido pasé a través de la piedra sin problema esta piedra abre un agujero aquí luego vamos a platicar con el hombre que está ahí que es el que nos lanzó la llave que nos permitió librarnos pero esta puerta nos regresa justo antes de que fuimos atacados por el demonio voy a tomar la oportunidad para curarme me parece que la pelota ha regresado a su lugar ah no ya no hay pelota perfecto cada vez que descansas en una fogata los enemigos se recuperan pero por ahorita vamos a platicar con él y que nos dé nuestra primera fuente de curación esta es nuestra fuente de curación inicial supongo que vale la pena explicar lo que está pasando él y yo de hecho todos los no muertos que estamos aquí este somos no muertos de entrada algunos más cuerdos que otros mientras los no muertos viven más tiempo bueno me entienden existen más tiempo sus facultades mentales se empiezan a ir como este pobre este pobre ya no piensa en más que atacar lo que tiene enfrente y es a lo que le tiene miedo a nuestro amigo de aquí abajo y es la razón por la que nos nos llama y nos dice que nos vayamos él ya ha muerto va a regresar después supongo pero ahora como un no muerto o lo que le dicen como ya somos no muertos un hueco como este y es lo que a lo que se refieren estos zombies un hueco es un no muerto cuyas facultades mentales están totalmente idas ya no puede socializar carece de conceptos de amistad amor solamente piensa en cosas muy básicas y justo por eso vamos a terminar su miseria este no muerto va a regresar porque como no muertos y este es el problema del mundo en general no podemos morir siempre regresaremos lo único que cambia son nuestras facultades mentales está bastante bien entendido que en el mundo de Dark Souls lo que determina que sigas teniendo facultades mentales incluso después de morir es tu fuerza de voluntad aquellos que han perdido esperanza se van a hacer huecos es un gran tema y es este de hecho podemos entrar de lleno a muchos temas de las alegorías que trata Dark Souls y pues Miyazaki mismo ha dicho que que está tratando de capturar lo que es la depresión en digamos en un concepto más este fantástico no voy a meter mucho más de eso ya no soy un psicólogo ni un experto pero solamente quiero que sepan que la alegoría existe y la pérdida de la esperanza es este el principal factor que determina si un no muerto se vuelve hueco o no aquí hay un no muerto este no muerto que está aquí es un soldado está bastante fuerte podemos ver como ha matado a otros yo no me espero que un principiante llegue y gane contra él porque realmente la manera más efectiva de matarlo es de tener su golpe con tu escudo una maniobra bastante avanzada requiere ya conocimiento del ritmo del juego buenas reacciones y conocimiento del moveset específico del enemigo que está ahí con un poquito de tiempo pues tienes la intuición de cómo hacer estas cosas pero realmente lo pueden ignorar solamente quería demostrarles la mecánica de detener un golpe con tu escudo y si te vuelves suficiente bueno con eso hay bastantes enemigos que son nullificados totalmente los caballeros negros por ejemplo yo no les tengo miedo en lo absoluto porque puedo hacerles eso ya sea un parry o un ataque por la espalda que lo voy a demostrar después por ahora vamos a encontrar al demonio arma dos manos con triángulo y ataquen con adelante y R2 boom de entrada no haya muerto y con nuestra arma ahora si podemos hacer daño de verdad esquivamos al ritmo de sus ataques este juego es mucho más lento que los juegos más modernos como Dark Souls 3 y Elden Ring cuando se vaya al aire nada más aléjense y una vez que lo atacamos acaba nuestro primer jefe y nos podemos ir de aquí regresando un poco a la historia de que somos no muertos hay huecos y lo demás nuestro caballero nuestro amigo caballero que sacrificó su vida para liberarnos él cree que los no muertos realmente son escogidos para resolver el problema del mundo y terminar con el problema de los no muertos viajando al a la tierra de Lordran como nos contó ahí tocaremos lo que se llaman las campanas del despertar y sabremos el destino de los no muertos de hecho aquí al lado me parece que es a la izquierda no he jugado este juego en un rato si hay algo que puede recoger es un alma que es principalmente la manera en que subes de nivel y lo que aceptan los comerciantes entonces vamos a ir vamos a correr justo aquí y nos va a recoger un cuervo los cuervos tienen una simbología muy específica en Dark Souls pero voy a dejar que la narradora diga lo que tenga que decir fortaleza de las notificaciones de las aisladas a Arenas milagros las naciones que salió de las amberes y De todos rodas el de de A Gracias por ver el video. Aquí nos explica que ya que estamos en Lordran podemos subir de nivel. Realmente lo único que voy a hacer yo es llegar a 16 de fuerza. No, de hecho no necesito fuerza. Voy a subir solo vida. 14 de vitalidad nos va a dar bastante vida. Ya somos bastante más resistentes de lo que seríamos en cualquier otro caso. Humanidad es un recurso cuya utilidad por ahora no voy a explicar al 100%. Pero principalmente la humanidad va a permitirte acceso a todo lo que tiene que ver con multijugador. Y permitir que tengas más curaciones. Porque cada fogata te da curaciones. Y tú puedes mejorar las fogatas sacrificando humanidad al fuego. Ese es el segundo uso. Bueno, realmente ese es el primer uso. El segundo son cosas de multijugadores. Porque podemos retomar nuestra humanidad. Ahorita ven que soy un tocino, ¿no? Pero puedo ser como él, un poquito más humano. Sacrificando humanidad al fuego también. Y vamos a platicar con esta persona que está ya bastante harta del mundo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tienes que ser una nueva llegada. Déjame mirar. La fecha del maldito, ¿no? Bueno, no eres el primer. Pero no hay salvación aquí. Te harías mejor que morrera en el asilo maldito. Pero... No hay que ser más tarde ahora. Bueno, ya que eres aquí, déjame ayudarte. Hay, en realidad, dos bellos de abastección. Uno arriba arriba, en la iglesia de la iglesia. La otra está muy, 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 muy. En los ruines en la base de la ciudad de Blighttown. Llegas los dos. Y algo sucedió. Es un meme en Dark Souls que todos los NPCs están totalmente deprimidos. Y luego se ríen después de decirte la cosa más, este... Más espeluznante y depresiva que has escuchado en tu vida. Ah, tu cara. Estás prácticamente hólo. Pero, ¿qué sabe? Estar hólo podría solucionar bastante un poco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Restorando tu humanidad. Bueno, hay un poco tiempo que se va a ir. Colecta de forma de forma de forma de los perros. O puedes botar un claret y conseguirlo. Y la más rápida. Aunque nunca lo hago. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la humanidad. Covertiendo tu amigo es solo humano, después de todo. ¡Ja, ja, ja! De hecho, él hace referencia a tres maneras en que puedes obtener... ...humanidad. Dos de ellas multijugador. La humanidad la puedes obtener de cuerpos, como puedes ver aquí. La humanidad la obtienes... Literalmente la puedes usar como un item. Lo voy a mostrar aquí. Humanidad. Y sube nuestro contador de humanidad arriba a la izquierda. Eso va a ser muy útil para obtener más curaciones con nuestro personaje. Y otras dos maneras de obtener humanidad de esta manera. Una es matando a un jefe asistiendo a otro jugador por medio del componente cooperativo de multijugador. Y la otra es matando a otro jugador por medio de las invasiones que permite este juego. Pues ahora que saben eso. Esa es mi manera favorita de obtener humanidad. De hecho, una de las maneras en que yo farmeé humanidades invadiendo gente. Ahorita no voy a hablar con este clérigo. Les voy a contar de una cosa curiosa que pueden obtener. Se pueden caer aquí. Y les voy a mostrar... De hecho, no vamos a hacer nada de lo que vamos a obtener. Aquí hay un... Se supone que hay elevadores, pero nos podemos caer. No morimos. Y hay un montón de cofres. Estos cofres los puso el clérigo aquí. Guardan algo que se llama Hueso Regreso. A mí me encanta esa traducción. Luego les explico qué hace. Una estrella de la mañana y un talismán para utilizar milagros. Que es magia de fe. Y esta es la parte espeluznante. Orbes rojos. El orbe rojo es... Es el artículo que te permite invadir a otras personas en este juego. Y talismanes de Lloyd. Oh, Dios. De hecho, quiero platicar un poco de eso. Porque sí es... Sí es importante para la historia. Si les interesa. Ustedes pueden jugar al juego sin saber estas cosas, pero... Cualquier persona que haya guardado orbes rojos y talismanes de Lloyd... Es una persona peligrosa. Los orbes rojos te permitan invadir a otra persona. Los talismanes de Lloyd... Bloquean... Las curaciones por medio del frasco de estos. Así. Si alguien te lanza un talismán de Lloyd... No va a ser posible que te cures. Entonces, este... De hecho, la... Los talismanes de Lloyd cambian de nombre en Dark Souls 3. Y se llaman... ¿Cómo lo podría decir? El talismán de cazador de no muertos. ¿Cómo lo podría? Charm. No sé cómo traducirlo. Es otra manera de decir talismán. O ídolo. Es algo que usa un cazador de no muertos para matar no muertos. Entonces, claramente... No es obvio, ¿no? Pero esta persona no es de fiar. Él mata otras personas y roba su humanidad. Justo por eso no quiere platicar con nosotros. De hecho... Ustedes seguramente... Si es la primera vez que juegan este juego... No conocen la connotación de su ropa. Pero... Él es un padre. En el sentido... No de que tiene hijos. Sino de que es un miembro del clero. Hola, ahí. Realizo que he pedido que mantengan nuestra distancia. Pero también quiero que te vayan a saber... Que no es pensado en maldición. Aquí. Prega esto. Como un token de paz. No. Vámonos. Es para ti. Es una monedita. Un ítem totalmente inútil. Oh, my. No hay dinero aquí. Oh, sé. ¿Cómo es esto? Tengo que despertar a mis compañeros aquí, por lo tanto. Entonces, ¿qué si te enseñara un poco de milagros? ¿Eso te gustaría? Él ofrece enseñarnos magia. Muy bien. Entonces, primero... Un covenante con los dios. Y aquí obtenemos uno de los mejores emotes del juego. A mí me encanta. Con él puedes comprar milagros. Esto es magia de fe. No me voy a meter en qué hacen uno a uno. Pero principalmente son curaciones. Y él te vende también dos talismanes. Que son realmente lo que... Los utensilios que utilizas. Para llevar a cabo magia de fe. Por otro lado, les quería mostrar... Déjenme ver... Disculpen, es que estoy en PlayStation 5. No estoy acostumbrado a el control. Para Dark Souls. Es el emote que él nos enseña. Justo por eso dejo que me... Que me bautice. Para aprender ese emote. Y... Bueno, a partir de aquí, de hecho, tienes bastantes opciones. Podrías ir hacia abajo. No vamos a hacerlo. Realmente, este... No hay nada que hacer aquí. Aquí hay, de hecho, algo bastante lúgubre. Una persona encerrada, ¿no? Una chica encerrada. No tiene una lengua. De hecho, no puede hablar. No responde, no puede hablar. Es aquí donde mejoras tus frasquitos de estos. Tus curaciones. Pero, de nuevo, ella no puede hablar. Ella está encerrada aquí para mantener la llama viva de aquí arriba. Es, en mi opinión, una práctica bastante cruel. Porque todas las cuidadoras de fuego sufren alguna deformidad como parte de su... De su iniciación. En la curación de fuego. De hecho, la cuidadora de fuego de Dark Souls 3 es ciega. A ella se le cortaron la lengua. A la cuidadora de fuego de Anor Londo. Que es un lugar más adelante. Ella tiene deformidades en la piel causadas por la humanidad que tiene. O más bien, la sobreabundancia de humanidad que ella tiene. Otra cuidadora de fuego de este mundo es este... Está horriblemente enferma y deforme. Ah, iba a platicarles de todas las opciones que podamos hacer antes de subir. Este, digamos, es el camino... ¿Ven que obtuve 11 frascos en vez de 10? Alguien acaba de sacrificar humanidad en ese fuego. Esto es una cosa multijugador. Si alguien sacrifica fuego a la misma fogata donde tú has descansado. Se te reemplaza un frasco. Se te recupera un frasco. Y si tienes frascos llenos, te dan un frasco más. La otra opción a dónde ir es el cementerio. Y si has jugado otros RPGs, tal vez a los enemigos del cementerio. Y dirías, ay, qué lindos, son esqueletitos. Pero no, en Dark Souls 1, los esqueletos no son una broma. Estas cosas son extremadamente fuertes. Son inmortales, propiamente hablando. Pueden ver que no les hago mucho daño. Eso es por la naturaleza de mi arma. Si tuviera un mazo, podría hacer más daño. Pero estos hombres, no tengo ganas de ser destruido por un ejército de esqueletos. Y de nuevo, no tengo un método para matarlos. ¿Realmente tendría que correr? Voy a descansar en la fogata para mostrarles esto. Si han jugado este juego y fueron por ahí. Saben muy bien esto, que esos esqueletos no son un chiste. Vamos a tener que ser un poquito más fuertes para estar más cómodos peleando contra ellos. Después, hay personajes que te cuentan cómo podría uno deshacerse de esqueletos. De una manera más sencilla. La manera física de hacerlo, los puedes matar temporalmente. Yo recomiendo un mazo. ¡Oh, qué buen brinco! Se me había olvidado que ustedes hacían eso. Los huecos de aquí. Ya no voy a encontrar ese soldado ahorita. Me interesa más ese hombre que está tirando bombas. Tú. A su espalda. Mucho más fácil lidiar con él así. Él ya no me va a lanzar bombas. Espero. Aunque sí quiero matar a este pequeño. ¿Podrías venir para acá, por favor? Podrías atacarlo de la manera convencional. Bloquear y atacar. Bloquear y atacar es algo muy efectivo. Pero esto es más rápido. Lo voy a demostrar más en... Voy a tratar de no hacer parries. No detener un golpe con mi escudo. Es un mal hábito que tengo, por así decirlo. Es buen hábito, lo digo. Pero para demostraciones de principiantes no es la mejor cosa. Pero sí vale la pena aprender esa habilidad. Acá hay una rata. Las ratas se envenenan. Mátenlas de inmediato. No hago el ataque débil aquí. Porque es muy probable que choque con las paredes. Mi ataque fuerte. Boom. Pueden ver que no es interrumpido por las paredes. Porque es un este... Estoy picando, no cortando. Les voy a contar un secretito. Cuando subimos por aquí. Aquí hay una parte donde está roto el castillo. Podemos brincar. ¡Woo! Y recoger una humanidad. Adicionalmente podríamos bajar y recoger otras cosas que están ahí. No vale la pena en este momento. Realmente no me interesa mostrarles eso. Si tú quieres explorar eso. Hazlo por tu cuenta. No voy a mostrarlo yo en esta partida. No hay nada ahí que yo necesite. La manera más básica de llevar a cabo el combate del juego es eso. Bloqueas. Atacas. Bloqueas. Atacas. Bloqueas. Aquí hubiera atacado. Pero les quiero mostrar algo. ¿Puedes atacar por la espalda? Nada más atacando. Mientras estás en la espalda de un enemigo humanoide. Es importante no bloquear. Porque el bloqueo va a cancelar el ataque crítico. Entonces antes de hacer un ataque crítico tienes que soltar el escudo. Y es la razón por la que me ven no usar un escudo. Cuando estoy aquí. ¿Es posible brincarse esta parte del juego con brincos creativos? Que es lo que normalmente yo hago. Porque no me gusta activar el siguiente suceso. Por razones que luego les contaré. Eso no es un dragón. En Dark Souls eso no es un dragón. Es un Drake. Que si hay una distinción. Los dragones como la cinemendica inicial nos dijo están muertos. Ya no existen. Los dragones no son bestias. Son seres pensantes con una civilización. Tecnología, lenguaje, cultura. Los Drake son bestias. Son una variedad de reptil. No son una... Digamos un ente divino. Como lo serían los dragones. Que ya están extintos porque fueron cazados por lo que ahora le llaman dioses. Que técnicamente no eran dioses antes de venir. Pueden ver que no es mucho problema hacer esto. Tengan cuidado con el hombre de la ballesta. Una vez que esté muerto. Yo recomiendo descansar aquí. Voy a empezar de nuevo. Es lo que voy a hacer solamente para demostrarlo. No importa si no has utilizado tus curaciones. No se resetean. En esta fogata solamente vas a obtener 5 curaciones. Porque la fogata con la cuidadora de fuego. Tiene el doble de curaciones que tendrías normalmente. Así son las fogatas de curaciones de fuego. De curaciones de... Cuidadoras de fuego. Oh, no. Voy a tratar de no moverme muy... Este... Muy farolmente. Por así decirlo. Voy a tratar de hacer el combate básico. Para demostrarles cómo se hace esto con estos enemigos. No importa. Su escudo es de madera. Pueden ver que no es muy útil. Y de hecho, estos enemigos son sumamente... Este... Instructivos. Porque estos hombres tienen un escudo, ¿no? Al igual que yo. Este... Les bajo muy poca vida. La patada. Nos ayuda a quitarnos el escudo. La patada es apretando adelante y ataque. Eso me va a permitir hacer este... Quitarles el escudo de enfrente, ¿no? Oh, puedo detener su lanza. Cualquiera de las dos funciona. Yo... Estos... Estos dos... Huecos con lanza. Son los que utilicé yo inicialmente para aprender a hacer este... El parry. Y de hecho, desde aquí podemos ver un item. Qué bueno que lo vimos. Dark Souls te da esos tips. Te dicen... Oye, aquí hay un item. Este... Tal vez lo puedes obtener de alguna manera. Normalmente puedes ver todo lo que... Se recoge desde lejos. Y tal vez este... Idearte de una manera. Y si ven aquí... Allá hay una escalera, ¿no? ¿A dónde lleva esa escalera? ¿Qué es lo que hace? Está siendo cuidada por huecos. ¿Cómo llegamos a ella? Generalmente este juego te permite ver las cosas. Vale la pena... Ser observador. Detenerte. No ir rápido si no conoces ya el nivel. Y... Observar más allá de donde tienes que caminar. Porque... Puede ser muy útil. Este mercante... Bueno, este comerciante... Lo puedes matar y te da una katana. Pero de hecho para mí es más útil... Mantenerlo vivo. Porque... Yo quiero comprarle... Este... Talismanes de Lloyd. Este hombre vende talismanes de Lloyd. Este es el mercante. Que te da talismanes de Lloyd. Entonces este... No lo quiero matar. A mí sí me sirve. Si tú quieres la katana... Este es el lugar... Para hacerlo. Esta... Voy a comprar esta piedra. Para poder escribir mensajes en el piso... Que otros jugadores puedan ver. Y realmente lo que... Uno debería comprar de aquí... Es la caja sin fondo. Es extremadamente útil. Y la... Y la llave de residencia. Por ahorita... Voy a comprar solamente la llave de residencia. Eso me va a permitir abrir algunas cajas. Me gustaría poderle comprar armas. Porque no voy a usar esta espada. Pero... Pueden ver aquí que tenemos una buena selección. De hecho tenemos... Todas las armas de las clases iniciales. Bueno, casi todas. No todas en lo absoluto. Pero... Va a haber otro comerciante un poquito más adelante. Pero... ¿Ven este escudo? El escudo heater. De calentador supongo. No sé... Cómo traduciría eso. El mejor escudo del juego en mi opinión. Tiene 100% de bloqueo de ataques físicos. En... Y es muy ligero. Es el... Es el escudo más ligero que... Cubre ataques físicos del 100%. Por mucho. No está ni cerca de los otros escudos en cuanto a peso. No tiene la mejor estabilidad. Significa que me pueden romper la guardia fácilmente. Pero con un buen manejo... De... De mi aguante. Eso no es gran problema. Pueden ver que... Aguanto bastante, ¿no? Antes de... Antes de que me rompan la guardia. La guardia se rompe cuando se te acabe el aguante. La barra verde que está arriba a la izquierda. De hecho, si han jugado los juegos más modernos... Se van a dar cuenta que no existe una barra azul. Así no funciona la magia en Dark Souls 1. De hecho... Ahí hay un mensaje, ¿no? Te dicen... Brinca para allá. Y les quiero mostrar... La ballesta. Esto es algo totalmente opcional. A mí no me gusta la ballesta. Pero es útil para... Partidas donde no subes de nivel. De hecho, el... El piromaniaco... Este... Puede usar la ballesta sin subir de nivel. Y se vuelve su arma principal... A distancia. Por así decirlo. Ah, gracias por la bomba de fuego. Las bombas de fuego son muy útiles. Aquí ya recogí lo que estaba. No, miren. Una pequeña almita. Creo que con las almas que acabo de ganar... Voy a comprar este... La caja sin fondo. Sería muy bueno. La caja sin fondo... Y la llave de... Del departamento. La llave residencial. Así le voy a decir. Son este... Son lo importante. Una vez que compres esos... Ya puedes matar a este comerciante. Si quieres matarlo. Yo no lo necesito matar. Creo que solo necesito... Quemar una de estas almas. Estas son... Almas consumibles. ¿No? Las pierdo cuando muero. Y pues ya. Ya voy a comprar la caja sin fondo. La caja sin fondo te permite guardar cosas... En la fogata. Sé que son extraños, ¿no? Pero supongo que utilizas la caja sin fondo en la fogata. Y... Es chistoso, ¿no? Se parece mucho a un... A un artículo de... De calabuzos y dragones. Que se llama la... ¿Cómo se llama? La... La... Bag of Holding. La bolsa de... Carga. Supongo. Esta es la manera básica de encargarse de un soldado. Es mejor esquivar, sinceramente. Bueno, es mejor detener sus golpes. Pero, ¿qué les puedo decir? Estamos haciendo algo básico, ¿no? Voy a tratar de... De hacer una pelea básica. Y les voy a mostrar un truquita. Aquí del otro lado... Hay un soldado. Ah, chin. El bug lo arreglaron en el remaster. No lo puedo creer. Malditos. Podías lastimarlo... A través de la pared. Esto es útil. Lo que está aquí. No recuerdo qué era. Pero recuerdo que es útil. Ah, bombas de fuego. Claro, gracias. Ahí, ah... Veo que aquí hay guerreros. Ah, de hecho... La manera más fácil de hacerte de ellos... Porque son dos guerreros que lanzan bombas de fuego. Es utilizando bombas de fuego también. Aquí tenemos una colección de... De no muertos huequitos. Con un bono de fuego. Ya no están. ¿No? Y podemos matar a los huecos que estaban aquí... Lanzándonos bombas de fuego también. ¡Oh, no! No me gusta esquivar aquí. La verdad es que voy a comer esas bombas de fuego con la cara. Porque tengo un mal hábito de esquivar y caerme. Todavía tenemos un buen número de curaciones. Con la llave que acabo de comprar voy a abrir esto. Aquí, en esta residencia, hay un cofre. Que te da resina. La resina es grasa que puedes aplicar a tu arma. Y darle bastante daño, de hecho. Mucho daño elemental. Es como la manera en que los speedrunners matan a las gárgulas. Que es el segundo jefe canónico del juego. Bueno, no canónico. Digamos, del camino más común. De hecho, el orden de los jefes es bastante debatible en Dark Souls. Porque hay muchas rupturas de secuencia que puedes hacer. De hecho, tomar tu arma a dos manos también es efectivo. Contra enemigos con escudo. Tenemos bastantes, ¿verdad? ¡Oh, no! Ok, ok. Esto está... Esto pinta mal. No me está gustando. Ven, no me gusta... Miren, la espalda. También es efectivo. Os recomiendo que hagan eso. Que practiquen eso, perdón. De hecho, si son observadores. Es la mejor parte, ¿no? Les dije que sean observadores. De hecho, se ve desde la residencia. Se ve desde aquí. Pueden verlo. Hay un barril y un hueco. Ahí arriba. Una vez que estemos en las escalares, el hueco va a patear el barril. Aquí abajo hay un caballero. No me voy a meter con él. No porque no lo podamos matar. Sino porque esto es más una demostración para principiantes. Yo no espero que un principiante llegue así directo del asilo y mate una de esas cosas. Es un caballero negro. Son fáciles de matar si sabes usar ataques críticos por la espalda. Lo puedes... Le puedes hacer un combo infinito. Es infinito real. Así estilo Marvel. Y te mueres así de... Estás de 100 de vida a cero. Eso es lo que le puede hacer al caballero. Fuera de eso. Ah, creía que te tenían en la espalda. Bueno, ni modo. Ah, es un parry parcial. Ahí está. Cuando no le atienes al parry, sucede algo que se llama un parry parcial. ¿Qué es justo lo que me pasó ahí? No, no, no sufres el daño completo. Y tampoco eres interrumpido. Tampoco te... Tampoco tu personaje, digamos, como que le duele y le hace... ¡Ah! Y se va. ¿No? Eso no es algo que le pasa. Ahorita... Vale la pena romper estos barriles. Bueno, los de arriba, de hecho. Ahora que recuerdo. Hace mucho que no juego esto. Aquí arriba... Hay un... Esa cosita que está ahí. ¡Uh! Persíguela. Vale mucho la pena matarla. Porque te da... Piedras para mejorar tus armas. Ahorita no tenemos las... Habilidades, digamos, para... Para mejorar nuestras armas. Pero va a ser útil después. Cuando conozcamos al herrero. Ahorita vamos... Estamos en el primer jefe. Este jefe es un jefe de truco. Y regresando. Le digo el primer jefe, pero... ¿No tiene por qué ser tu primer jefe? De nuevo. Hay bastantes maneras de romper el juego. Y... Yo he hecho que Cuatro Reyes sea mi primer jefe. Mi segundo jefe, perdón. No es posible que Cuatro Reyes sea tu primer jefe. Por un tema de historia, pero... Este... Una de mis partidas favoritas es matar a Cuatro Reyes sin matar a otros jefes que requieras para Cuatro Reyes. Es un jefe específico de la historia. Ya es como, digamos, endgame. Es del final. Entonces es, digamos, algo que es bastante retador matar a los Cuatro Reyes al inicio del juego. Pero es algo muy posible. Y es la manera de crear invasores de bajo nivel muy rápido. Y es lo que yo tengo en bastantes de mis personajes. Entonces... Si aprietas dos veces el círculo, te vas a ir rápido. Aquí el detalle y es la pista, ¿no? Si vas caminando aquí, estos dos huecos de ballesta te van a atacar. Y es donde te das cuenta que puedes subir. Y si tomaste la lección del demonio del asilo, esta situación debería ser familiar. Porque vamos a ser atacados por el demonio Tauro. La razón de su nombre debería de ser obvia. Y pues el demonio Tauro no es inmortal. No es complicado matarlo con combate normal. Pero estamos siendo flojos, ¿no? Entonces, este... Vamos a atacarlo. Nos caemos. Lo atacamos. Ataque crítico está excelente. Nos vamos. Atrás. Vamos a llevárnoslo para acá. Vamos a decirle, ¿sabes qué? Ven, 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 ven. Voy a pasar entre sus patas en un momento. Oh, no me gusta eso. Ven, le hago muy poquito daño ahorita. Pero puedo repetir el proceso. Llevarlo lejos de... No me mates. No se queden demasiado tiempo. Es capaz de brincar ahí arriba. Es la cosa más sorprendente que van a ver. Realmente no le cuesta demasiado trabajo. Lo llevamos lejos. Corremos a la escalera. Repetimos el proceso. ¿Eso es mucho más fácil con dos personas? Oh, no. Por eso me curé. Porque es posible que te haga eso. Tal vez brinca. ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Déjenme en paz! Usar resina aquí es muy útil. Porque le hace mucho daño al demonio Tauro. Pero no quiero gastar resina en él. Hay mejores, este... Maneras de gastar resina. Yo creo que ya con esta vida ya lo podemos matar. De la manera regular. ¿Sabes qué? Sí lo quiero matar con un ataque crítico. ¡Entre sus patas! ¡Adiós! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Demonio Tauro Muerto No, realmente no tuvimos que hacer gran cosa Gastamos bastante curaciones Porque no lo alejé demasiado De las escaleras De nuevo, si ustedes llaman a alguien Por medio de cooperativo Esta pelea es muy muy fácil Vamos a continuar Aquí es donde les diría Tengan mucho cuidado Este puente está quemado Y recuerdan que les dije que No me gusta activar al dragón Una vez que ese dragón te amenaza En la parte de abajo de la ciudad Aparece aquí arriba para quemar el puente Si no, se activa la cinemática de allá abajo Y eso se puede hacer con brincos Para evitar ese puente Este, el dragón nunca viene aquí Y puedes caminar libremente Pero vamos a platicar del dragón Un poquito después Una vez que ya estemos ahí Por ahorita vamos a hablar Con este caballero del sol Bastante peculiar Ah, hola No te pareces tan hala No te vayas No te vayas Yo soy Soler of Astora Adherente del Señor de la Suna Ahora que no estoy muerto Estoy llegando a esta gran tierra La birthplace del Señor Gwyn Para buscar mi propio hijo ¿Valeces eso extraño? No te vayas No necesito esconderse No necesito tu reacción Yo entro esa razón Oh, ah, te vayas Así que no te vayas Yo tengo una proposición Si tienes un momento Del momento De la forma en que veo Nos des ett Leben parece blir Engrónidas En una tierra Se cav window قد ese regla Hay una gran decisión Entonces lo que dices ¿Por qué no ayudarte El otro del viaje Por favor Sí. cruzar las ruedas entre el mundo y engañar en co-operaciones. Por supuesto, no son los únicos que engañan en esto, pero soy un guerrero de la luz. Especa mi signatura de summon por su brillante aura. Si lo pierdas, debes ser brindado. Oh, hola ahí. Voy a quedar detrás para mirar al sol. El sol es un cuerpo maravilloso, como un maravilloso padre. Si solo yo pudiera ser tan gravemente incandesante. Es esta pequeña piedrita, la saponita blanca. Ustedes pueden tirar la saponita blanca en el piso. Esto lo van a ver los otros jugadores. La voy a quitar. Y puede ser llamado. Solamente jugadores que han recuperado su humanidad pueden ver esa... Déjenme ver dónde está... Ándale, ya, ya, ya. No me fui lo suficientemente lejos. Uno puede correr aquí. Es posible que muera porque no he hecho esto en bastante tiempo. De inmediato doblamos a la derecha. Vamos para abajo. No queremos meternos con este dragón. Y justo aquí... ¡Bum! Resbaladilla, ¿no? Y ya podemos usar nuestras almas y... Digamos, ser feliz, ¿no? O sea, aquí yo ya podría subir mi vida, mi aguante, cosas así. Me parece que voy a necesitar 16 de fuerza para utilizar una alabarda. Pero este personaje no va a utilizar la alabarda. Al menos no de manera como... Digamos... Main. Y creo que la alabarda tiene 16, 12 de destreza. Entonces ya puedo usar la alabarda a dos manos. Entonces, este... No tengo que subir nada de eso. Yo recomiendo que gasten sus almas ahí. En ese momento. Porque es posible que mueran, ¿no? De hecho, los novatos en general mueren en esta sección. Tiene dos opciones. Pasar por aquí abajo. Para que el dragón no te pueda lanzar con sus llamas. Ah... O pasar por aquí arriba. Tiene sus peligros. Claramente. Este... Voy a hacerlo primero por arriba para demostrar el método. De hecho, tenemos unos cuchillos que podemos usar. Para el método que quiero mostrar. Ok. ¿Lo ven? Apunten. Fuego. Justo cuando hace eso. Corren, 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 corren. Corran. Corran. Sigan corriendo, sigan corriendo. ¡Boom! Jajaja. 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 ¿Qué tal, eh? El dragón hace rage quit. O sea, les pueden pasar por aquí. Ah... Solamente quería demostrar el método. También voy a pasar por abajo. Es posible matarlo, de hecho. Este... Puedes pelear con él aquí. Pero no es algo que voy a hacer ahorita. Ahorita voy a recoger todo lo que está en el puente. No se queden demasiado tiempo aquí. El dragón regresa. Y... Podemos recoger una de las mejores armas del juego. La Claymore. Y es justo lo que voy a utilizar yo ahorita. Si son novatos, yo recomiendo que se queden con su escudo y espada. Pero a mí me encanta utilizar la Claymore. El detalle de la Claymore es que... No van a poder, este... Utilizar su guardia, ¿no? Al cien por ciento. Ahorita voy a descansar en esta... En esta fogata. No hay... Me estoy corriendo porque, este... De nuevo, el dragón regresa. Jajaja. Este... No me quiero quedar demasiado tiempo ahí. Vamos a descansar aquí. Vamos a simular que no hicimos eso. Y vamos a pasar por abajo. La tengo un poco difícil porque decidí utilizar la Claymore en lugar de una espada. Está bien. Está bien. Da lo mismo realmente. Lo bueno de tener una espada de dos manos es que los enemigos con escudo son... Son un chiste. Más o menos, ¿no? Porque aquí tenemos un enemigo con escudo. Justo aquí. Pero vamos a dejar que se nos acerque. Es la manera más fácil de... Ajá. Cáete, por favor. Cáete, por favor. Oh, oh. Puedes morir, ¿no? Cualquiera de las cosas es aceptable. Aquí tengan cuidado. Hay ratas. Las ratas, este... No son un chiste. No esquivé porque le tengo miedo a esquivar aquí en esta zona. Envenenan. Traten de no ser envenenados. Mientras más armadura tengan, menos chance tendrán de ser envenenados. Pero pues yo solo tengo pantalones, ¿no? Si tienen un escudo, tomen ventaja de él. Las ratas son extremadamente crueles. Los pueden empujar. Entonces, mientras más rápido puedan entrar aquí de manera segura, háganlo. Porque de nuevo, las ratas empujan, ¿no? Y una vez que hacemos eso, pues ya estamos aquí arriba. Si seguimos subiendo, aquí hay un caballero negro. No me interesa matar al caballero negro. Y regresamos a esta zona, ¿no? Donde... Donde teníamos al dragón. Voy a continuar. El siguiente problema es el cerdo. Puedes pelear con el cerdo. No es extremadamente difícil. Pero esa no es la manera, como que digamos, inteligente de hacer esto. Podemos ver que hay un cerdo. Dos huecos con ballesta. Un hueco con espada. Un hueco con... Un hueco con una lanza. Tenemos de todo, ¿no? Y una puerta. Que una vez que los huecos nos vean, se nos va a cerrar. Voy a permitir que eso suceda. Pero es posible correr y ganarle al hueco que está ahí. Antes de que... De que nos cierre la puerta. De hecho es bastante chistoso hacer eso. Y la manera... Voy a demostrar al menos la ruta parcial. Y les voy a contar... Lo que se hace ya al final, ¿no? Entonces, este... A la derecha hay una subida. Aquí no nos puede seguir el cerdo. Y podemos seguir corriendo. Y de inmediato... Ir a esa puerta. Pero como les dije... No, no es mi... No es mi fin aquí. No, no me interesa. Estoy bloqueando con la... En Dark Souls 1... Este... Bloquear con un arma... Es extremadamente efectivo. ¡Ah! Déjenme. Es la razón por la que me ven hacer eso. En vez de esquivar... Bloqueo con mi arma. Y aquí es donde... Te dan la... La pista... Mayor. Esas... Esas calaveritas... Si en la descripción te dicen exactamente lo que hacen. Atran cualquier ente no muerto hueco. Es decir, 90% de los enemigos de este juego... Van a ser atraídos por las calaveras. También hay una hechicería que... Que te permite tener el mismo efecto. Y... El cerdo puede ser atacado desde aquí sin problema. Pero una manera que... Que el juego realmente te empuja a hacer... Es tomar esas calaveritas... Y lanzarlas al fuego. No me hagas quedar como un idiota. Por favor. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Ya se había tardado. Normalmente es más rápido. Y... Como está con... Con eso, ¿no? Y muere. Adiós, ¿no? Ya no hay cerdo. Aquí podrías regresar a la... A la fogata... Recuperar tus curaciones. Ya si lo deseas. No es mi... No es mi... Objetivo en este momento. Tengo tres curaciones. Es bastante bueno. No se dejen caer por esto. Si el enemigo está corriendo de ustedes... Es una trampa. Aquí, digamos... Yo quiero pensar como cuatro huecos. Más o menos. Es una trampa bastante cruel. Nah, son tres nada más. Ah, no. Si son cuatro. Ja, 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 ja. Ok, ok. Si hay cuatro huecos aquí. Cinco. De nuevo. ¡Ah! Nos ha tirado. Dios santo. El peloncito rosita. Con la claymore sí conviene... Este... Bloquear. Llave misteriosa. Qué demonios abre. Aquí ustedes seguramente tienen más stats que yo. Tal vez más vida. No sé en qué lo hayan gastado. Recomiendo vida. Y aguante. A menos de que tengan stats que requieran para poder utilizar sus armas. Ah, sí. No lo había contado, pero... Esta arma no la puedo utilizar una mano. Mi personaje no es lo suficientemente fuerte. Entonces, este... Lo tengo a dos manos. El guerrero puede utilizar muchas armas a dos manos sin problema. Incluso armas que son bastante grandes. Es una de sus mayores ventajas. Cualquier cosa que te encuentres, el guerrero seguramente la puede usar. Tal vez tenga que subir un poco de destreza para utilizar armas de más técnica. Pero en general está bastante bien equipado. Y si ven aquí, este... Podría regresar. La tengo ya bastante fácil. Esta es una de las partes más difíciles del juego. Para los novatos. Porque tenemos bastantes caminos. Y de hecho, nos pueden poner en jaque mate. Ahí tenemos un caballero. Se llama un caballero de Valder. Pueden ver que esta persona... Uy, él te puede hacer un parry. Y es lo que le sucedió. La razón por la que murió. Te le puedes acercar caminando. Caminando, caminando, caminando. Sin problema. Sigue caminando. Cuando esté suficientemente cerca... Ataca. No fue suficiente para matarlo, pero no importa. Suficientemente cerca. Aquí puede que el otro caballero que está allá te vea. Y venga y te ataque. Y si no has matado al otro... Te van a atacar en un estilo... En una maniobra cangrejo. Uno de un lado, otro del otro. Y es este... Bastante este... Bastante letal, ¿no? Aquí recomiendo que maten todo lo que encuentren. Porque es muy posible que... Que se queden acorralados. Si no es así. Y de hecho, esto demuestra... Esto es algo históricamente correcto. Los castillos y fortalezas están diseñados para causar estas situaciones. Contra invasores. Están hechos para que sean confusos. Y para darle la ventaja a la gente que está, digamos, invadiendo, ¿no? Por ejemplo... Aquí en la subida. Esta esquina. La mayoría de la gente es diestra, ¿no? Voy a demostrar esto con un arma... Con un arma más pequeña. Esta espada está bien. Es diestra. Voy a tener un problema subiendo y atacando. Mientras que el lado defensor... Tiene toda esta área libre con su mano derecha. Entonces puede utilizar un escudo y una lanza. Mientras el lado ofensivo... Este... Tiene problemas... Este... Esquivando esto. Y tomen eso en cuenta. Porque en serio el juego sí... Sí te obliga... A tomar ese tipo de cosas en cuenta. Siempre que vean un... Un camino donde haya dos... Donde se haga, digamos, un tenedor, ¿no? Que tengas dos maneras de... De avanzar. Hay un enemigo de un lado y otro enemigo de otro. Justo... Históricamente de nuevo la arquitectura está hecha para eso. Entonces, este... Eviten la situación. Me vieron. Perfecto. Pero no estoy acorralado, ¿no? Los tengo todos de un lado. Posicionamiento es lo importante. Este caballero no es... No es gran preocupación. De nuevo, lo que importa es no estar en malas situaciones. No estoy en una mala situación. Están... Es un dos contra uno, pero en este pasillo... Sus números no valen por nada, ¿no? Esto es Esparta. Ese tipo de cosas. Uh, una piedra para mejorar. Y este... Voy a obtener otra arma. Me gustaría. Aquí, de nuevo, no veo enemigos. Ok, perfecto. Puedo proceder. No voy a meterme a esta iglesia que está aquí. Es una iglesia. Es una capilla. El cuerpo que está aquí es importante. Tiene la alabarda. De hecho, es como... Digamos... De nuevo, espaciamiento. Espaciamiento. No nos quedemos cerca. Si no conocemos el patrón del enemigo, observemoslo de lejos. Qué suerte. Nos han dado bastantes piedras de mejoras. No sé si utilizar la alabarda o la claymore para esto. Hemos recibido una llave. Una llave misteriosa. Esta llave de aquí. Esta llave de aquí es muy importante. Recojan la llave que está aquí. Esta la van a necesitar después. No es muy obvio que la van a necesitar. Pero si te... De hecho, la descripción sí te dice. Si te detienes a leer este tipo de cosas. Este... Acabamos de recoger la llave misteriosa. No la conocemos. Parece ser que de un prisionero. Ok. Y la del sótano. El sótano... ¿Se acuerdan donde estaba el caballero del sol? Ahí es donde está la entrada del sótano. No. Aquí la capilla. Un caballero ya salió de allá. Pero si ven un lugar y hay enemigos, obviamente. Y hay aperturas. Hay enemigos atrás y adelante. De hecho, acabamos de escuchar uno de ellos. Está ahí, ¿no? No me voy a meter ahorita con la capilla. De hecho, este... Vamos a darle la vuelta, ¿no? Tenemos esta otra opción. Donde tenemos enemigos... Tres enemigos más débiles. En vez de tres enemigos fuertes. Y les voy a mostrar el... Ah, se va a correr. Nos lo dejamos. Ok. Hice una maniobra bastante avanzada ahí. No se preocupen. Una rodada normal va a funcionar. Pero esto se llama una rodada reversa. ¿Ven eso? Quito el lock. Al mismo tiempo que camino hacia atrás y ruedo. Eso te va a permitir hacer este... Ataques críticos por la espalda de una manera más sencilla. Pero no se preocupen, este... Eso requiere posicionamiento muy específico de manos. Y práctica. Yo ya lo puedo hacer a comando. Pero había una época en la que no me salía. Pero lo hago por instinto, ¿no? Ahorita ya... No quise hacerlo. No fue mi intención. De hecho, me he detenido bastante. Pero esa vez la situación fue... Este... Tuve miedo. Sentía que me iban a pegar y solo tengo dos curaciones. Entonces, este... Utilicé todas mis herramientas de supervivencia. Aquí abajo pueden escuchar a un hombre martillando, ¿no? Pero vamos a hablar primero con la cebollita. Yo amo a la cebollita. Sigma Air of Katarina. Él no hace nada. Realmente no te da nada. Vale la pena seguir toda su historia. Porque si la sigues toda bien, te da una losa. Uno de los materiales más fuertes para mejorar más en este juego. Pero... Es... Su historia es muy difícil de completar. Es muy fácil arruinar su historia para que se muera antes de eso. No se preocupen demasiado por él realmente. Hmm... 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 Oh! Perdóname. Llegué absorbido en la pensión. Soy Ligmeyer de Katarina. Muy honestamente. Llegué por encima de una puerta. O una puerta, debería decir. La cosa no se acercará. No importa cuánto tiempo esperaba. Y, oh... He esperado. Así que, aquí estoy. En un poco de pico. Lleguando mis opciones, por lo tanto. Ha, 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 ha. Todos se ríen. Ha, 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 ha. Still closed. Still closed. Hmm... 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 Oh! Les voy a contar algo. Yo odié que reciclaran a Sigmeyer en Dark Souls 3. No me gusta que hayan hecho así, guarda. Al menos Dark Souls 2 se atrevió a hacer personajes nuevos. Cuando vi que existía un copy-paste de Sigmeyer, estuve muy decepcionado. El único personaje que aceptó copy-paste, también de Andre, eh. Es Parches. Hola. Es un entré de un restaurante. Si necesitas visitar y hablar conmigo. Vamos a reparar equipo. Es un herrero. Puede reparar cosas. Recomiendo que reparen todo. Para que no se confundan. Si tienen armadura, repárenla también. ¡Hurra! Tardo o temprano, realmente recomiendo muchísimo. Que compren todo lo que tiene aquí en las partes de llaves. O sea, la caja de mejorar armas, la caja de mejorar armadura y la caja de reparación. Estas tres son extremadamente importantes. Pero realmente antes, yo les recomiendo comprar estas piedras de mejora. Estas piedras de mejora son mejorar tus armas. Es lo mejor que puedes hacer. Escoge un arma y mejorala lo más que puedas con las armas que tengas. Si tienes que farmear, adelante. Yo ahorita voy a mejorar mi Claymore. Incluso la Claymore a más dos. Voy a intentar pelear contra las gárgolas así. No voy a mejorarla más. Pero realmente yo sí recomiendo que mejoren más su Claymore. Mejoren lo máximo que puedan sus armas. La que escojan. Porque al inicio del juego tus stats son tan pobres. Y el escalamiento de tus armas tan mala. Que eso mejora con las mejoras de tus armas. Mejorar tu arma va a dominar el daño. Más que tus estadísticas de personaje. Y es la razón por la que digo, suban vida y aguanten. Eso es todo lo que necesitan subir. Todo lo demás es super flow. Con espada. Ok. Como quieran. De hecho habían visto en cuantos golpes matábamos a estos hombres antes. Antes requeríamos dos golpes. Un golpe. Muy útil. Entonces tener esta espada. Tengan cuidado aquí. Hay un caballero de Berenic. Con un mazo. Y... Se olviden que tipo de caballero es. Hay un hombre grande con un mazo. Es todo lo que necesitan saber. No necesitan saber como se llama su tierra natal. Y vean eso. Vean eso. Con un arma no mejorada. No hubiera podido hacer ese daño. Estoy haciéndole más daño que la defensa de su armadura. Y es la razón por la que estoy haciendo tanto daño. Voy a dejar que se cure. Solamente para demostrar que tienes que ser agresivo con estas cosas. Si les das suficiente espacio. Se van a curar. Es posible hacerle parry. Pero no es posible rematarlo. Lo cual a mi se me hace muy curioso. No te vas a curar. Se me hace extraño que no te hayas curado ya. Él te va a dar piedras para mejorar tus armas. De nuevo. Altamente recomendable. Esto que está aquí. Es un alma de cuidadora de fuego. Y se puede usar para mejorar tus curaciones. Y es lo que vamos a hacer. En cuanto bajemos. No la usen. Esa se intercambia con la cuidadora de fuego que está allá abajo. Y de hecho esto es como que lo importante. Vamos abajo. Solamente para mostrar. Como se une el mundo. Y vamos a mejorar nuestras curaciones. Voy a mejorar aguante yo creo. En este momento. Tener 20 de aguante sería muy útil. Voy a darme un punto de destreza. Para poder utilizarlo Shigatana. Bueno voy a necesitar 22 de destreza mínimo con este personaje. Pero todavía no tengo el arma que requiere 22 de destreza. Entonces este. No me tiene demasiado preocupado ese tema. Si ven estamos justo al inicio del juego. De nuevo. O podemos utilizar ese elevador. Y esta fogata. Porque vean. Ya tenemos 10 frascos de estos. Ahorita no quiero demostrar la mecánica de mejorar este. Vamos a ver. 15, 15. Yo creo que está bien. 16, 16. 15 de destreza. Si se me hace bien. Voy a subir destreza paulatinamente con este personaje. Me gustaría mostrar cómo mejorar una fogata. Pero para eso requiero volverme humano. Y eso me abre invasiones. Y este personaje no está equipado para pelear contra invasores en lo absoluto. Te garantizo que un invasor en Dark Souls 1 te va a destruir. Incluso si eres mucho mejor que él. Porque seguramente vas a estar con armas más mejoradas que tú. No recomiendo que te hagas humano si no estás dispuesto a pelear contra invasores. Sobre todo en las áreas iniciales del juego. Donde mucha gente gandallita como yo. Este. Se pone invadido. Esto era peor en la versión no remasterizada del juego. Porque el juego no tomaba en cuenta las mejoras de tus armas. Para encontrar a una víctima de invasión. No voy a dejar que pase. Se va a correr. Está bien. Podemos llegar a su espalda. Dije que podíamos llegar a su espalda. Me hiciste mentir, caballero. Me hiciste mentir. La razón por la que uno no debe de pelear con el caballero aquí. Es porque hay una cosa allá arriba. Es terrible, terrible. Ah, no mejoré mi frasco. Lo olvidé totalmente. Bueno, lo haremos antes de pelear contra las gárgolas. Ahorita realmente nuestra meta es matar a ese hechicero. Es muy importante matarlo. Él acaba de darle una mejora a todos estos enemigos. Hacen más daño de lo que normalmente harían. Entonces, este... Hay que tener muchísimo respeto. Trátenlos como si los fueran a matar de un golpe. No vamos a dejar que tenga una línea contra nosotros. Ay, no. Esto es como el peor de los casos. Vamos a dejar que los huecos vengan poco a poco. Vamos a matarlos. Son como 15. O sea, una cosa así. No, soy como 8. La verdad, este... Hay que tenerle respeto. Porque... Te pueden matar fácilmente entre todos. Uno de ellos no es amenaza. Pero... Un muro de ellos sí lo es. Tengan muchísimo cuidado. Creo que ya nada más quedan dos. Si se dan cuenta, ¿los sigo respetando? Tengo una bomba de fuego en algún lado. Tengo una bomba de fuego negra, supongo. Después de esto voy a lanzarles una bomba de fuego. Ok. Se puso a bailar. Él solito no es tanto problema. El problema es el muro de huecos que están ahí. Odio que nos esquivó con el baile. Lo bueno es que este hechicero no regresa. Una vez que acaba de bailar. O más bien una vez que lo obligas a que ya no baile, ya nunca más va a regresar. Nuestra arma mejorada. Vean, es una arma mejorada. Claymore más dos. La he mejorado dos veces. Ya es bastante útil. Y de nuevo, no he subido nada de... Bueno, ahorita ya subí destreza, pero... Solo la subí dos puntos no es suficiente para hacer una diferencia marcada. Eso ya se nota más ahí por destreza 20, destreza 30. 40 es realmente el punto al que estoy buscando. La laborada también me gusta, pero me fui por la Claymore el día de hoy. Ok. Aquí hay un prisionero. Y estoy en suerte. ¿Puedes ayudarme? Como puedes ver, estoy acostumbrado sin recorso. Gracias. Sí, sinceramente. Soy la Lautrec de Karim. Lo aprecio realmente esto. Y garantizo un recompensa. Solo después. Lo liberamos. Él promete darnos una recompensa después. De hecho, su recompensa no es terrible. Es una medalla del sol. Si les gusta hacer este cooperativo, es una buena ventaja. Pero por ahora les voy a contar lo que nos vamos a topar. Creo que aquí hay un hueco. ¿O ya vino? Ya, ya, ya. Ahí está el jefe. Podríamos matarlo ahorita, pero antes de ir contra el jefe. Quiero asegurarme de que tengamos nuestras curaciones mejoradas. Porque ahorita no curan demasiado. Sería muy útil que nuestras curaciones sean buenas ahorita. Y vamos a mejorarla con la cuidadora de fuego. Sirve que les muestro el mecanismo de cómo se mejora esto. ¿Y saben qué? Voy a mejorar la fogata de arriba. Y al mismo tiempo, espero que no me invadan. Si me invaden, voy a correr directo al jefe. De hecho, eso es como mi finalidad. Generalmente, no voy con las gárgulas tan rápido. A las gárgulas tiendo tardarme para matarlas. Hago otras cosas, pero esto es nada más para demostrar este... Como digamos, un camino fácil y rápido para ser muy fuerte y que las gárgulas no sean gran problema. Aquí ya está el prisionero que hemos liberado. Ah, hola ahí. Tengo tu recompensa. Por favor, aceptarlo. Estoy agradecido a ti por liberarme. No hay suficiente para ti. Bueno... No vamos a ser gárgulas ahora. Todos riéndose. Todos riéndose. Es muy común patearlo y matarlo porque este hombre tiene un anillo muy bueno. Yo no planeo hacer eso porque a mí me gusta hacer su historia. De todos modos obtienes su anillo al final. Con ella puedes mejorar tu frasquito. Ya usamos el alma de cuidadora de fuego. Nuestro frasco es ahora frasco más uno. Es una mejora bastante sustancial comparada con lo que teníamos. ¿Saben qué? Voy a ir con Andrés, el herrero, para comprar la caja de mejoras. Y voy a mejorar de una vez la fogata. Si morimos contra un invasor no es como que lo peor del mundo. Pero pues subamos, ¿no? Y es la razón por la que no he sido humano durante esta zona porque... Es aquí en esta zona donde están los invasores más malditos que me he topado. Y yo he peleado contra muchos invasores. Generalmente los invasores de aquí ya traen magia negra. Es magia del DLC. Con un catalizador que les permite no necesitar escalamiento. O sea, no necesitan stats para hacer mucho deuda. De una zona un poquito más avanzada del juego. No es difícil obtenerlo, que es la peor parte. Y eso generalmente mata a cualquier personaje de un golpe. Es castigable. Si sabes cómo castigar esos hechizos es muy fácil. Pero requiere precisión. Requiere práctica. Y si eres novato, lo más seguro es que vayas a morir de inmediato. Una vez que encuentres a estos hechiceros. No planeo quedarme mucho tiempo aquí. Si se vuelven humanos, corran. Al jefe, básicamente. Que es lo que ya hice, ¿no? Ya despejé como mi camino a la Claymore. Me gustaría... Puedes comprar piedras. Pero, ¿sabes que quiero comprarle mejor la caja de reparación? Esa es la más urgente. Puedes comprarla. Y ahorita voy a mejorar la fogata de aquí. Les voy a mostrar cómo mejorar una fogata. Normalmente sería avivar la llama. Pero no podemos avivar la llama haciendo huecos. Pero podemos revertir nuestro hueco. Y con el hueco revertido, avivamos la llama. Y eso ya nos permite tener 10 frascos en esta llama. Es posible tener hasta 20 frascos. Pero necesitamos un ritual. Si tratamos de avivar más la llama, se nos dice. No podemos avivar más la llama sin el rito secreto. El rito secreto es bastante fácil de obtener. Pero, en mi opinión, la ruta no es para novatos. Si requiere bastante conocimiento de una zona específica del juego llamada las catacumbas. Realmente no es difícil una vez que tienes el hábito, por así decirlo. Voy a matar estos huecos por si tengo que huir aquí. Es posible que sea necesario. Es muy común ser invadidos de inmediato. Entonces, no se preocupen si son invadidos. Ahorita solo hay un hueco. Voy a entrar al elevador solamente para resetar un poquito el timer. Aquí no puede ser invadido en el elevador. Entonces, puedo traer el hueco aquí. Ah, sin problema. De inmediato. Voy a hacer lo más breve posible aquí. Los invasores, este, esponean aquí adelante. Lo bueno es que ya no tenemos que preocuparnos por demasiados huecos. O más bien, ya no hacen el daño que harían porque no hay hechicero que les ayude. Aquí usen el... Usen el corredor, el pasillo a su ventaja. De nuevo, estoy corriendo durísimo. Estoy apurándome. No quiero... No quiero pasar mucho tiempo humano en esta zona. ¿Todo está seguro? Ok. Estoy a punto de ser invadido. Esto no tenía una... Una luz. Aquí podemos ver que puedo llamar a Soler. De hecho, voy a demostrar como que la manera natural de pelear contra las gárgulas. Aquí ya estoy seguro. Si aparece un invasor, puedo entrar a la... Al jefe. Y estar seguro. Sin problemas. Voy a ponerme resina. Solamente para demostrar su efectividad. No voy a usarla en la primera vuelta. Voy a detenerme. Antes de matar al jefe. Les voy a mostrar como que la táctica general. Que realmente se concentra en matar a la primera gárgula antes de que la segunda pueda llegar a ti. Porque ya hay dos gárgulas. Y seguro ya se lo han topado. A mí me gusta cortarle la cola. Es algo bastante, este... Entretenido. Entonces, este... Péguenle la cola. Vean eso. Ja, 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 ja. Qué bello es eso. Esquiven. Oh, no. Eso es malo. No. 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 Aquí, esa gárgula va a utilizar lanzallamas muy seguido. Tiene menos vida que la otra gárgula. Que la inicial. Entonces, no estamos en una posición tan mala. Una vez que tienes eso. Esto sería mucho más fácil con una Claymore mejorada. Desde aquí ya realmente tengo la batalla ganada. Ups. Ja, ja, ja. Solamente será una curación. Está excelente. No, no. Pueden ver que... Aquí ya... Ya estamos, ¿no? Me... Los he convencido de que esta batalla ya está ganada. Ja, ja, ja. Esta gárgula está sola. Voy a dejarle un golpe. Aquí ya podemos hacer esto. Entonces este... Voy a salir del juego. Y voy a mostrarles la potencia de la resina La resina es mejor con armas Ligeras La Claymore no es la mejor arma Para utilizar resina porque la resina tiene un daño Constante Entonces un arma rápida Es mucho mejor para mis fines En este caso Voy a aplicar la resina Me va a pegar, no importa Vean ese daño ¿Vieron el daño que teníamos antes? Lo más seguro es que pueda matarla antes de que aparezca la segunda Ya lo tenemos ¡Oh no! Pero tuve un escudo Esta resina es excelente Vean eso Voy a matar a esta gárgola en dos golpes Bueno, tres Creo que el otro golpe fue un contraataque Tranquila Tranquilícese Debí de haber usado la resina antes de entrar Pero Les estoy sincero Creí que la cinemática Iba Iba a suceder otra vez Solo tienes tres resinas Entonces este Recomiendo que la utilicen cuando estén seguros De que De que Solamente necesitan De que ya podrían matar una gárgola de inmediato Una vez que hacemos eso Podemos subir Y acabamos de tocar la primera campana ¿En cuánto tiempo lo hicimos? ¿Me detuve bastantes veces? Ah, menos de dos horas Eso no es terrible para detenerme en todos lados Para explicar muchas cosas De hecho Si han escuchado campanas Mientras juegan Son otros jugadores tocando la campana Este hombre aparece Justo después de que toca la campana Vamos a aprender un emote Recomiendo muchísimo Que aquí compren este Una piedra de purificación Si es posible Este No necesitan comprar nada más Supongo que podrían comprar Alguna de estas Este De estos anillos Que les da resistencia a veneno Y cosas del estilo Él vende huesos regreso Los cuales son muy útiles Los huesos regreso Lo voy a demostrar ahorita En este momento Ah, espera No, como no lo dejé Hacer su línea ¿Cómo lo amo? Lo amo con todo mi corazón Sabes, este Tengo ¿Puedo apagar el jodo? Excelente Sí, sí, sí Lo podemos tomar como una foto Para el Para el thumbnail ¿No? ¿Qué opinan? Creo que se vería mejor Desde aquí Ahorita voy Ahorita demuestro El hueso regreso Ustedes tranquilos Me gustaría que se vea Algo de fondo Está como muy plano ¿No? No estoy contento Ah, voy a demostrar El hueso regreso Luego hacemos fotografía El hueso regreso Me encanta Porque es un hueso Que te lleva de regreso A la última fogata Donde descansaste Es todo lo que hace Es algo extremadamente útil El juego te lo va a dar Este, muchas veces Ahora que tengo Una caja de reparación ¿Puedo reparar? De pura casualidad Me dieron, este Piedras de reparación Oh, feliz día Vamos a reparar Nuestra arma, ¿no? Sería excelente Puedo mejorar armas, ¿no? Sí, voy a mejorar Mi clima Y voy a hacer Lo que les dije Que deben de hacer Sé que es muy tentador Subir de nivel Con todas las armas Que obtuvieran Pero créanme Esto lo van a querer Si pueden Comprar esta cresta De artorias Sería excelente Pero gasten todo En mejorar sus armas La verdad Es lo mejor Que pueden hacer En mi caso Como esta no es El arma final Que voy a usar Este, se va a quedar así Así que No, no es un gran problema Pero por ahorita Supongo que No quiero Hacer nada Creo que nosotros Ya acabamos Con El día de hoy No se me ocurre Otra cosa Que les quisiera mostrar Ya mejoramos Este, el frasco Este, matamos Al primer jefe principal De hecho Ya sé Donde quiero Obtener la fotografía Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos Eso es para Los quiero Los quiero vivos Porque son parte de la foto Son parte de la foto Que voy a tomar Porque A mi me gusta Este ángulo Y yo creo que Justamente Este Este ángulo Funciona Perfectamente Me gusta que Otra vez Gracias Creo que podemos Obtener un mejor ángulo Por acá Sé que no No estoy viendo Mi vida Esto es para Poder tomar Los screenshots Supongo Ahorita No, no Estoy baboseando Ya debería De acabar El video Pero ¿Qué es? ¿Qué es un minuto más? ¿Qué es un minuto más? ¿Aquí se puede ver? No se aprecia ¿No? No No me convence No me convence Este ángulo más De más atrás Realmente no Siento que está muy vacío Me gustó más este ángulo Que estaba tomando ¿Qué opinan ustedes? Este es claramente El ángulo superior Tal vez muera Terminemos de matar A estos huecos Ah, no le di en la espalda Qué curioso Entonces Este Sin más por ahorita Les voy a decir A todos ustedes Hasta luego Y que les vaya bien Bye bye